Con éxito se desarrolló la Asamblea del Hogar de los Abuelos de San Antonio, contando con la presencia de las hermanas del hogar y los integrantes de la Junta Directiva. Asimismo se dio a conocer a los benefactores y a la comunidad en general las diversas actividades realizadas. Con el fin de que Ocaña conozca y todas las personas que son benefactores, y fuera también de las hermanas, para llevar a feliz término, tomar decisiones sobre los estatutos, que es muy importante porque se reformaron y deseamos que todo llegue a feliz término. Y también en la elección de la nueva Junta. Una asamblea a través de la cual se busca seguir mejorando para brindar a los abuelos las condiciones óptimas en su día a día. El lema de nosotros es el servicio. Nosotros lo damos a honores, no recibimos nada, pero lo ofrecemos con todo el cariño, con todo el amor, y lo que deseamos para nosotros con todo nuestro corazón es que haya, como te dijera, mucha armonía en el hogar y que las cosas se den muy bien, que haya disciplina, que los abuelos estén en perfecto tratamiento para ellos con todo, con toda alimentación, con todo lo que tiene que ver con ellos. Cumpliendo una vez más con su lema del servicio, sin buscar mayor reconocimiento que el bienestar de los abuelos.